Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí nuevamente a esta serie con Millonarios en el canal de Radio El 13. Vamos a ver, a revisar por fin una cosa que tenía pendiente por aquí. Hilamos dos triunfos, ¿no? En el capítulo anterior los vimos. Contra, a ver, a ver, ya se me olvidó. Contra Envigado y Patriotas. Los dos triunfos. Y ahora nos toca jugar contra Tolima y Rionegro en agosto de 2020. Pero tenía pendiente porque decía, por fin me cargo acá la conectividad con EA. Ahora sí vamos a editar los jugadores. Si no tenemos la conexión no podemos editar jugadores, no sabía eso. Ahora aquí vamos a buscar nuestro país Colombia y a Millonarios para ponerle, creo que ahí la vuelta más larga. Creo que sí. Bueno, por aquí está Colombia. Y ahora busquemos a Millonarios para colocarle primeramente a Fariñas unos guantes más. Que se merezcan más nuestro portero, nuestro gran portero, el venezolano. Fariñas, accesorios, aquí están los guantes. Miren estos guantes que tiene. Qué grosería de guantes. Antes tapa bien un Fariñas, te merecen los guantes mucho mejor. Y vamos a ver cuáles serían. Estos azules son unos Adidas Predator, a ver. Wow, están excelentes. Creo que están a la altura de Fariñas. Vean esto. Que se quede con esos guantes Fariñas definitivamente. Y vamos ahora a ver si de pronto le podemos colocar también unos mejores guayos. Tiene unos Nike. Vamos a ver, para que mantenga su estilo de guayos negros. Vamos a dejarle estos negros Adidas. Ah, vean, y casi con rojo y todo. Pero ahora sí, Adidas. Vean qué bonitos guayos en los que queda nuestro cancerbero, nuestro portero Fariñas. Le decimos que sí. Y ya tiene equipamiento especial. Ahora vamos por nuestros siguientes jugadores. En especial Saavedra y Vázquez. Aquí estamos con Vázquez. El menudito chico Vázquez. Pesa 64 kilos, unos 66 de estatura. Y vamos a ponerle por fin unos guayos que estén en la corda. ¿Qué votan? Bueno, la mayoría nos gusta que la camiseta esté por fuera, sin bajar. Así que esté más suelto nuestro amigo Vázquez. Y vamos a ver qué guayos le encontramos para este jugador. Voy a elegir unos también de la marca Adidas. Voy a colocarle unos Adidas. Y podría ser estos. Estos con naranja. A ver. Creo que quedaría muy bonito así. Ya con estos guayos para nuestro jugador. Y listo. Ahí ya tiene nuevos guayos. A ver, a qué se los ganó. Se los había ganado el número 7. Ahora tenemos aquí a Vázquez. Es una de 34 de estatura. 65 kilogramos de peso. Pero se ve muy acuerpable. Anchísimo. Vean las pantorrillas de Vázquez. También le vamos a bajar la camiseta desfajada. Para que esté más suelto. Y vamos a buscar unos guayos a cordes para él. ¿Cuáles guayos? Este crack utiliza las medias a mitad de la canilla. Ahí a mitad de la canilla. Creo que le quedarían perfectos estos Adidas. Unos Adidas Inner Game o algo así. En unos X19. Queda perfecto. Ahí nuestro jugador. Vázquez. El número 9 de este tanque que tenemos. Excelente crack. Y si sus estilos son las medias ahí. Se las vamos a dejar ahí. Por último tenemos a nuestro mediocampista. Sifuentes. Una de 39 de estatura. 76 kilogramos de peso. Aquí está el jugador. Este también vamos a dejarlo desfajado. Y vamos a conseguirle unos guayos. Él todavía no ha debutado mucho. Vamos a ver qué guayos podrían ser para él los mejores. ¿Qué tal estos Adidas X19-302? ¿Cómo se llaman? Redirect. Algo así. Estos blancos con naranja. Le queda muy bien. Dije que es que no haya debutado mucho. Pues creo que no ha jugado mucho. Porque pues debutar solo es una vez. Y tiene el número 10. Wow. Creo que no sé si toca mirar los números también. También porque tiene el 10 Sifuentes. ¿A quién le podríamos dar el 10? Me imagino que a Montoya. Bueno ya han quedado ya completamente equipados nuestros jugadores Vázquez. Sifuentes y Sabedra. Además de Fariñas con sus guantes. Ahora sí ya tenemos que. Espero que cojan mucha más moral nuestros jugadores así. Y creo que necesitamos cortos de nómina. Pero bueno. Seguiremos esperando a ver cómo nos va con esto. Mientras tanto Duque pues seguirá de baja. Montoya creo que merecería el número 10. No sé qué opinan. Quitárselo a Sifuentes. Así que podemos planificar aquí lo del número. Pero y Montoya tiene unos guayos bastante simplones estos Nike. Bueno si es Nike. Vamos a respetarle a los Nike. Y vamos a colocarle otros. A ver si de pronto hay otros más llamativos. Más bonitos. Aquí está estos negros con naranja de Nike. Que me parecen excelentes. Creo que los que tenía puestos son estos. Muy simplones. Pensaría cambiárselos. O será que le dejamos los sorios. Aunque estos están bonitos. Naranja con negro. Me parece que lucen. Y le voy a dejar estos. No me había fijado que Santiago Montoya es propenso a lesiones. Vean esto. Regateador técnico. Y acaso antes se cambia el número. Le vamos a poner el 10 a Montoya. Creo que se lo merece. Y ahí está. El 10 para nuestro jugador Montoya. Y así que ha quedado ya nuestra plantilla. Con equipaciones. Con número para el 10 Montoya. Y bueno. Nuestro siguiente rival es el Deportes Tolima. Nada más y nada menos. Nueva salida en el Campín. Millonarios. Está listo con la formación que vamos a ver a continuación. Fariñez, Ospina, De Los Santos, Perlaza y Vanguero. Esa la saga. En medio campo Carrillo, Montoya, Silva, Del Valle, Barreto y Godoy. Así vamos a salir a jugar contra el Deportes Tolima. Preparada la casa del fútbol capitalino de Bogotá. Está cayendo agua. Llueve en el estadio del Campín. Millonarios versus Deportes Tolima. Del partido que nos trae en este momento. Aquí a reunirnos en torno al fútbol. Vamos a ver cómo nos va. Con Fariñez estrenando guantes. Y a ver con Montoya estrenando número. Y aquí va. Comienza el partido. El error garrafalde. De Los Santos. Y lo salvó Fariñez en la primera acción. Ay, está observando la abogada. Qué grosería. No sé cómo hace esto De Los Santos. No sé por qué lo hace. Va a bajar la pelota. Se le va larga. Y aquí nos regala. Uy, qué bien Fariñez en esa reacción. Pero después, imposible ya. En dos ocasiones. Nos marcan el primero. Comenzamos perdiendo en el Campín. Contra el Deportes Tolima. Ya con la pelota. La encontró a Airon ahí en la frontal. Le mete un trancazo durísimo. Que al remate. Y saca al portero Montero. 40 minutos de juego. También Carrillo. Y viene la maga. Excelente recorte. Y Vanguero nos salvó la patria aquí. La perdió Vanguero. La cogió Fariñez. Están metiendo duro, duro los del Tolima. Y nuestros jugadores están como dormidos. Y se acabó el primer tiempo en el Campín. Perdemos contra el Deportes Tolima. Hay que reaccionar. Excelente. A ver si puede salir ese Vanguero. Miren ese pase. Ese pase. Lamentable pase Vanguero. Y ahora viene aquí Nieto. Bueno, la meta allá. Y golazo de Ramos. 2 a 0. 51 minutos. Por la negligencia de los jugadores de Millonarios. Qué pases tan mal hechos. Por ejemplo, Vanguero ahí la embarró. Y nos marcan el 2. El balón de bien puesto de Montoya. Tienes que hacerlo, Airon. Tienes que hacerlo. Nada, nada, nada. Sin palabras. Airon al primer palo. Y la mano salvadora de Montero. Va a ingresar Vázquez. Se va a ir Godoy. Que la verdad no lo siento muy bien. Y Vázquez nos puede dar mucha potencia. Por eso la va a ver si podemos aprovechar. Todavía hay tiempo para empatar el partido. El balón otra vez para Carrillo. Que puede centrar. La centra Carrillo. Por el segundo sector aparece Barreto. Que buena jugada de Barreto. A ver aquí. Puede ser aquí el balón de Airon. No, 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 no. Esto es imposible. Esto es imposible. Montoya por Quiñones. No, qué cosa tan tremenda. ¿Cómo te vas a comer esta otra opción? Airon tenía que pegarle durísimo arriba. Y la sacó otra vez Montero. Aquí llegó Ríos. Pasó, pasó. O, bótenla, hagan alguna cosa. La sacó de Los Santos. Otra vez de Los Santos. Y podemos cerrarlo. Y llega aquí una frontal. Golazo. Imposible. El Tolimán está pasando por encima. 82 minutos. Por fuera. Encontramos a Vázquez. Y Vázquez por potencia. Va para el fondo. Va Vázquez buscando el gol de la honra para Millonarios. Y no pudo ponerlo bien Vázquez. Ay, qué horror. No sé qué está pagando con este Millonarios. Final, final del partido. En el Campín cayó Millonarios goleado por el Deportes de Lima. 3 a 0. Bueno, en el tema de la cantera ya cumplimos este objetivo. Que un jugador que creciera 5 puntos por lo menos jugara en 5 partidos. Entre los 11 titulares como titular o como suplente. Y pues me imagino que es el caso de Vázquez. Muy bien por el chico Vázquez. Y pues ahora seguimos con problemas con este Millonarios. El hecho es que estamos en la séptima jornada. En la posición número 13. Dos triunfos. Un empate. Cuatro derrotas. Y nuestro siguiente rival es el Rionegro Águilas. Que se encuentra más arriba de nosotros. En la posición número 11. Y tiene un puntico más. El Tolima también tenía un puntico más. Ahora ya se fue. Ahí a cuatro. Por el triunfo. Y se metió entre los ocho el Deportes Tolima. Y este Millonarios que sigue ahí. Con la cabeza muy baja. Con novedad importante. En la formación Vázquez Bayern. En lugar de Godoy. Allá por el extremo izquierdo. Vamos a abogar este partido contra el Rionegro Águilas. En Alberto Grisales. Vamos a ello. Desde el estadio del Rionegro Águilas. Las Águilas Doradas. El Alberto Grisales. Esta pequeña cancha. Se va a vivir este partido. Rionegro Águilas. Versus Millonarios. El tiro de esquina del Rionegro Águilas. El rebote ahí en el área. Saca a Iron. Aunque estaba apoyando la defensa. McAllister. La pelota no le quedó a él. Y la pelota de Borain. Que cierra. Y se entró. Y sacó de los Santos milagrosamente. Cuidado ahí el rebote. Tiene que salir de aquí. A ver quién, quién, quién. No la acabe nadie. Estos tiros de esquina. No saqué de puerta. Mal hecho de Carrillo. Sin embargo Montoya se le va a Carrillo. Que puede rematar. Zurdada. Pero tanto derechazo. Y sacó Bejarano. En 23 minutos. Vemos la acción de juego. Muy central. El balón. Vázquez. Vázquez se la devuelve a Iron. Del Valle. Iron para Vázquez. Le pega el zurdazo. Y por poco nota. Nuestro canterano. Vázquez. El balón del 9 se fue. Por poco desviado. Tocársela a Montoya. Montoya queda por dentro. Lo tumban. Lo mandaron de cabeza. A comer pasto ese Rivas. Sin estimal. Le van a sacar la amarilla obviamente. Matías de los Santos frente a la pelota. Le pega. Ahí va el uruguayo. Al arco. Palo, palo, palo. Creo que entre el palo y Bejarano. Pidieron que ese balón fuera al fondo de la red. El hecho es que el partido sigue 0-0. Quedó un remate de Matías de los Santos. Carrillo. A ver si se puede animar. Se va a volver a Montoya. Aquí vamos a ver que el zurdo le pega. Remate y Bejarano. Está haciendo una pared ahí. Para Rionegro en esta contra. Viene O'Brien. Contra Banquero. Que metió bien la pierna. Banquero. A ver Banquero. Otra vez Híctor. Póngase con todo. Banquero. Y la cogió Fariñez. Las que vamos esperando. 0-0. En el estadio de Rionegro. Águilas. Llegó a McAllister. Ubico a Iron. Desde la frontal le puede pegar. Pero ahí no sé. Demora un montón en girarse. Y bueno. Se perdió la opción. Va primero Maccap. O'Brien. A ver quién. Ninguno de los dos. Y el balón largo. Para que corra arriba. Se ha ido por la mitad. Dos por la mitad. Cierrelo. 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 Llegue. 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 Perlaza. Vamos. De los Santos. Era una eternidad para que llegara de los Santos. Menos mal que llegó Perlaza. Porque el jugador de Rionegro no hizo el pase. Y aquí se viene. Recuperación de Carrillo. Y vamos Vázquez. Vamos Vázquez que puedes. Balón para Iron. Iron que por el otro costado puede tocar. Ya lo hizo con Barreto. Y aquí viene el pase de Montoya. Para Iron del Valle. Que se frena. Que está lento. Lentísimo. Y la ganó en Aon. Acaba de llegar Vázquez. A ver si puede impedir el centro. No lo puede impedir. Saca Ospina. A ver quién. Quién. Quién saca. Remate. Derribas. Y la pelota le quedó a Carrillo. Se voltea a Iron. No. Iron. Iron Asuna. Saca Ospina. Y vamos a hacer cambios. Bueno. También hace cambios Rionegro. Va a ingresar Saavedra. Ojo al cambio. Va a ingresar Saavedra. Saaved Carrillo. Violentísimo. Y va a ir ahí como volante de recuperación. Macalister Silva. Este va a hacer el experimento. Que voy a hacer. Saavedra. Pues estará con Montoya. De volantes de creación. Ojo. Ojo con esto. Pasen al medio. Y nos matan allá. La sacó Luciano. Cuidado con el remate. Palo. Que salvado está. Y aquí sale mal. Berlaza con suerte. La tiene Montoya. Y va para Barreto. Va para Barreto. Se pone muy bueno el partido. Fútbol. Fútbol colombiano. Lo van a alcanzar a Barreto. Eso es corren más que un quemado. Y la pelota le quedó a Montoya. El 10. Se puede animar. A ver a quién puede hacerle el pase. Ya ubicó a Saavedra. Que le hace el gol pase a su compañero Vázquez. Que no logra dominar ahí en el área. Se queda resentido en golpe. Vázquez. Ojo. Ojo con nuestro 9. Se reubicando a Montoya. Y Montoya puede ir para adentro. Puede ir para adentro. Montoya les gana por fuerza. Atrás del balón. No. No salió el pase como queríamos. Tiene que volver todo a Millonarios. Acá a defenderse. Cuidado allá. Vamos aquí. Bien. Bien. Perlaza. Perlaza ha estado salvador en dos ocasiones increíbles. Y la pelota de Montoya. Y busca a el jugador. Iron. Se frena a Iron. La pelota que no pasa de Iron. Partido malísimo de Iron. Partido malísimo de Iron del Valle. Y ojo que se nos vienen. Ojo que se nos vienen. Cuidado ahí contra de Los Santos. Qué buen partido de Los Santos también. Montoya con la pelota. Y va Iron. A hacerle una. No. No hubo forma con que Iron se volteara una sola vez bien. Y aquí se viene el Río Negro a buscar en los últimos minutos de partido. El triunfo en su casa contra Millonarios. El empate parece que va a ser la final. Y sí. Así fue. Partido durísimo. Partido entretenido de todas maneras. Pero a Millonarios no sirve esto ni entretenido ni nada. Por ahora necesitas triunfos. Y no lo consigue. También se molesta la gente del Río Negro. Águilas Vázquez no pudo desequilibrar tanto como pensábamos. Isabela no entró tampoco tan fino como queríamos. Bueno, bueno. Y aquí ya acabamos este capítulo. Acabamos también con el mes de agosto de 2020. Nos vamos a ir a septiembre. En el próximo. Se viene el derbi aquí contra la equidad. El derbi capitalino. Después viene Jaguares. Once Caldas. Wow. Once Caldas que nos dio un palizón. Un palizón. En la semifinal de la liga pasada. Santa Fe y Huila en este mes. Estos son los equipos para este mes. Y vamos a ver que tenemos un desastre de temporada por ahora. Ocho partidos jugados y ocho puntos. Un punto por partido. Dos triunfos, dos empates, cuatro derrotas. Nuestro siguiente rival de equidad nos va a poner muchos problemas en el campeón. Y es el séptimo equipo. Tiene 16 puntos. Tiene el doble de puntos que nosotros. Y bueno, hay que mejorar muchísimo. Pero sí se vio una mejoría en este partido. Faltó mucha definición. Sin embargo, nos complicó bastante el Río Negro Águilas. Y no está nada fácil el tema. Y el número en rojo, el saldo de la directiva, bajó a 60. Estamos ahí. Inferior al objetivo. Pero tenemos que seguir luchando a ver qué pasa. O si no, tendrá que buscarse Leito Rivera. Otro trabajo. Otro equipo. Nos veremos en un próximo capítulo. Suscríbanse al canal. Denle like. Y chao. Se cuidan.